Un nuevo video de bebé Milo ya llegó Siéntate, disfruta y pásale a Peñal Recuerda suscribirte y dejar un gran like Para ser parte de esta familia de amigos Perdón Milo, perdón Espere Vita, espere Siempre ¿Qué te acostumbraste a tocar la puerta de mi casa todos los días? ¿Qué pasa Vita? Espera A ver, a ver si arreglamos algo Porque todos los días vienes a mi casa llorando a la puerta a decirme que te pasó algo El otro día era una Ferrari que pasó por aquí, que no sé qué ¡Claro! Y mi papi me dice, estoy durmiendo la sieta y me hacen despertar Es que, aparte de ti y Adri, no tengo otro amigo para venir a contarle mis cosas Pero, está buen momento ¿Qué? A ese no le importa, a ese le importa hacer dos pacotillas y reírse nada de nosotros Pero está el soldado No, el soldado solo nos hace trabajar y nos obliga a trabajar Pero está el consejero No, a ese solo te escucha, aparte de él sabe lo que ella piensa, así que no hace falta decirle nada ¡Escúchame, amigo! ¡Escúchame, amigo! ¡Escúchame! ¡Tengo un gran problema! ¡Un gran problema! A ver, cuéntame, ¿cuál es? A ver, espero que sea un gran problema, que sea insolucionable y que sea algo que está afectando tu vida para siempre, ¿sabes? No puedo jugar a Goldfit Porque está caro y no lo puedo comprar ¿Entiendes mi problema? ¿Entiendes mi desgarre? ¿Emoción? En serio, me vine a molestar porque no puede comprar un juego Ustedes ven, ¿no? Ustedes ven que yo tengo mucha paciencia con él Y todo eso, ¿sabes? ¡Emilo! ¿Qué, papi? ¿Quién está haciendo ruido? No me dejan dormir Te dije, te dije ¡Nadie, papi! ¡Nadie, nadie! ¡No vino nadie! Ah, bueno, está bien, habrá sido algún auto por ahí o algo de eso Sí, sí, tranquilo, papi, no, no pasa nada Pero, ¿no ves que me reta? No, pero él tiene que entender que no puedo seguir con mi vida si no puedo jugar al Goldfit Pero, ¿pero qué tiene ese juego? ¡Lo jugó Danny Repp! ¿Pero qué tiene ese juego que no...? Sí, lo juega Vegetta, lo juega Willy Repp, lo juegan todos Bueno, por eso, yo quiero jugar los juegos que juegan ellos, pero no puedo, no lo puedo comprar ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo puedes arreglar mi problema? Bueno, yo te voy a decir cómo, yo te voy a decir cómo ¿Sabes qué? El otro día con Adri Encontramos un Goldfit y te lo puedo mostrar, ¿sabes? ¿Lul? ¿En serio? ¿Quieres jugar? ¡Glaro! ¡Prepárate, Dita, prepárate! ¡Prepárate para jugar al Goldfit, Rita! ¡Me preparo! ¡Ah, mirá! ¡Glaro, me has transformado en la pelota blanca! Te dije, te dije que se podía jugar al Goldfit gratuitamente, te lo dije ¡Increíble! No sabía yo, a ver cómo funciona esto ¡Pum! ¡Guarda, te voy a... ¡Ah, mira! Mira que por tiro, después si tienes más tiro que yo, pierdes ¡Vamos! ¡No, pero me salí del mundo! ¡No! ¡Madre mía, espera! ¡No, no, no! ¡Tendría que pegar aquí! ¡Creo que lo voy a hacer así, eh! ¡Pak, pak, pak! ¡Toma! ¡No, no! ¡Pak, pak! ¡Madre mía, toma! ¡No será tú, no será tú! ¡No será yo aquí, el más golfero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡A ver, un poquito más! ¡Pero por qué no me metí! ¡No! ¡Casi! ¡Ahí, hay que ir despacito, despacito! ¡Toma! ¡A ver cuántos tiros! ¡A ver, a ver! ¡A ver, porque aquí se cuentan 5, 4! ¡Madre mía, me va ganando! ¡El invitardo, el golfero! ¡Es que yo tantos videos que me vi de Grefg! ¡Tantos videos que me vi de Vegetta y eso se ve! ¡Me ganas por uno, Vita! ¡Toma! ¡Uno! ¡Vamos! ¡No! Bueno, igual es uno, ¿eh? ¡Casi lo metemos! ¡No! Conté uno ahí, ¿eh? ¡Toma! No llegué, no te lo puedo creer. ¡Vamos! Ahora sí estamos empatados, ¿eh? ¡Ahora sí, empatadazos! ¡Madre mía, 7 y 7! ¡Muy bueno, te juego, muy rápido! ¡Así que pum, pam! El otro día lo jugué con Adri, llegamos al final, empatados, a la última. ¡Ah, empatadres! ¡Ten cuidado! ¡Hola! ¡A ver, tú! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah, llegaste mi lugar que yo! ¿Pero cómo salimos de acá ahora? ¡No sé! ¡A ver! ¡No, re difícil! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡No! ¡Casi! ¡Yo adentro! ¡Un pepino! Creo que iguales, ¿eh? ¿Tú esperas a mi disparo o no? No, me da igual. No sé. Claro, o sea, no tengo que esperar tu tiro. Yo puedo jugar solo, ¿no? Claro, puedes jugar solo. Mira, vamos empatados. ¡Uy, esto! ¡A ver, ahí! ¡Pum! ¡Hualá! ¡Ey! Fue muy bueno ese tiro, ¿eh? ¡Ah, perfecto! ¡Vamos! ¡Toma! A ver, yo... No, quedamos ahí. Creo que en dos tiros. Te descuento uno aquí, ¿eh? ¡No quiero, eh! ¡Vamos! ¡Pajarito, dice! ¡No! ¡Toma! ¡He chocado, pero he entrado! ¡Igual, igual! ¡Vos a patar! ¡Ja, ja, ja! ¡Vas ganando! Claro, te desconté uno. Lo hice rapidísimo este. ¡Vas ganando, Pacotillero! ¡Ya te voy a ganar yo! A ver, ¿esto qué hay que hacer? ¡Una! ¡Yo me la juego! ¡Yo me la juego ahí! ¡No! ¡Mos listo al principio! Oye, espera. Yo me la voy a jugar por aquí, ¿eh? Un intento al menos. A ver. No, tú te la vas a flipar mucho. A ver. ¡Vamos! ¡Toma! ¡No! ¡Me caí! ¡No, me pasé! A ver, vamos por aquí. ¡Adentro! Es que me la he flipado mucho ahí, ¿eh? Sí, sí. Esa es peligrosa hacer eso, ¿eh? A ver. Vamos por aquí. Ahí. ¡Dale, Melo! ¡Muy bien! Ahí, dale. Dale un poquito fuerte, ¿eh? ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ahí va! ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien ahí! ¿Crees que empatamos? ¡No! Voy ganando, vamos. Este sí empatamos, este sí. Claro, claro. Y va ganando yo por uno, bien. Claro. ¿Y esto? No, este es alto. ¿Esto cómo es? A ver. ¡No! ¡Lo pasé! ¡No! ¡Casi te caes! ¡Casi me caigo! Espera, a ver. Vamos ahí. ¡Vamos! ¡Perfectópolis! ¡No te puedo creer! Creo que te saco tiros, ¿eh? Ahora me vas a sacar... ¡No! ¡Otra vez! ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah, pues ya gané! ¡No! ¡Listo! ¡Ya llegaste! ¡Sí, sí! ¿Cómo vamos para pasar? ¡No! ¡No! ¡Muy fuerte, miljo! ¡Pero yo estaba en el fondo! ¡No! Por un pepino encima me quedan 50 segundos. Me fuiste a la pacotilla. Esta la gané yo, ¿eh? A ver. ¡Vamos! ¡No puedo pasar! ¡No! ¿En serio? ¡Pero qué mala suerte! ¡Pero ahí caísele el último disparo! ¡Calcula algo en el medio! ¡Perdí un montón de tiempo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Mira todo el tiempo que perdí, Vita! ¡No! ¡Mira todos los tiros que has perdido! ¡No! ¡Es que aquí es así! ¡Pierdes una partida y de repente pierdes todo! ¡Sí, sí, sí! ¡Esto no está muy bueno! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡No, no, no, no! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Y ahora la tendría que invocar directamente porque si no... ¡No sé si te va a salir, eh! ¡Eh! ¡Yo le pegaría en el triángulo ese! ¡A ver, a ver! ¡Vamos! ¡No! ¡Un gran like por Melo! ¡Melo! ¡Melo! ¡Dale 8, 7! ¡6! ¡5! ¡No! ¡Rápido, rápido! ¡3! ¡2! ¡Vamos! ¡1! ¡No! ¡11 tiros! Creo que me recontraperdí. ¡No! ¡6 tiros! ¡Que tengo una ventaja de acá, China, ya! ¡Me vas ganando por 6 tiros! ¡No, no, no! ¡Esto puede! ¡Antes estábamos así con Adri, eh! ¡Esto puede remontar, tú dices! ¡Sí, sí, sí! ¡Se puede! ¡Vale, perfecto! ¡Me gustan los remontes! ¡Tú estás jugando bien! ¿Por qué juegas tan bien? ¡Si no, juegaste nunca esto! ¡Mira, mira! ¡Casi igual! Te digo que me comí todos los videos de estos. ¡No! ¡Adiós! ¡Tira fuerte! ¡Mira, tira fuerte! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Esa era la fuerza! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡A ver! ¡Entra, entra, 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 entra! ¡No, no, no! ¡No! ¡Dale, dale! ¡Toma, pajarito! No importa, igual te saqué un tiro, eh! ¡Bien! ¡Sí, me sacaste un tiro! Bueno, ¿de a poco así vamos jugando, eh? ¡Claro, claro! ¡Ahí la voy empatando! ¡Dale, a ver! ¡A ver! ¡Ula! ¡Esta está allá! ¡Fuerza! ¡Yo me la voy a jugar de esta manera, Milo! ¡Mira! ¡Atajo por aquí todo! ¡No me dañó! ¡No es tan fácil, Luita! ¡Eh! ¡Tiene que haber un atajo ahí! ¡Vamos ahí! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Toma, mi atajo! ¡Toma! ¡Oye! ¿Cómo hiciste eso? ¿Has visto que me atajó? Oye, esto es medio difícil, eh! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Esto es súper complicado! ¡No! ¡No! ¡Ahora me quieres ir, Luita! ¡Esto creo que hasta aquí llegué yo, eh! ¡Vámonos! ¡Hasta aquí llegó mi suerte, eh! ¡No! ¡Qué broma! ¡Esto es lo que me da broma en este juego! ¡Ahí! ¡A ver si te faltas, Luita! ¡Pum! ¡Ahí va! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora te puedo sacar un par de puntitos, eh! ¡El tiro final, mira! ¡Sácata! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora te puedo sacar! ¡Te puedo sacar un par de puntitos! ¡Bien! ¡No! ¡Era la suerte eso! ¡Pero bueno! ¡Desconte, desconte! ¡Oh! ¡Te lo puedo creer! ¡Ja, ja, ja! ¡No te lo puedo creer! ¡Vámonos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡Dos tiros me han sacado! ¡Bien, bien! ¡Estoy alcanzando! ¡Te estoy alcanzando! ¡32, 35! ¡Bastante bien! ¡A ver esto! ¡No! ¡Y eso! ¡No! ¡Pum! ¡Toma! ¡Pero qué suerte que tienes! ¡¿Por qué tienes esa suerte, Vita?! ¡Porque le pegué un costadito! ¡Tamposo! ¡No! ¡No llegué! ¡No, es que no, es que no, es que no, es que me voy a quedar aquí para siempre yo, eh! ¡No, no llegué, Milo! ¡A ver! ¡Ah! ¡Tú dices que tuve suerte! ¡Pues claro! ¡Pues he metido! ¡Mira, mira eso! ¡Si eso no tiene suerte! ¡Pero la calculé otra vez! ¡Pero es que yo no puedo pasar por aquí directamente! ¡Por el bordecito! ¡Ahí, por el bordecito! ¡Por el costado! ¡Dale! ¡Por el costado! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahora tendría que buscarla de una! ¡Aquí fuerte, fuerte! ¡Dale, fuerte! ¡Vamos ahí! ¡Dale, porque yo le di casi! ¡No! ¡No! Creo que es demasiado fuerte. ¡Pero si no le di con todo! ¿Qué dices? ¡Dale, calcula algo! ¡Un poquito menos! ¡A ver, ahí! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡No! Creo que aquí me descontaste muchos puntos, eh! ¡Aquí te he descontado 43.000 puntos! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¡Diez golpes! ¡No! ¡Gracias por dejarme ganar, Milo! ¡No! ¡Seis puntos me descontado! ¡No! ¡Por un pepinaco! ¡Estamos a diez de diferencia! ¡Once, creo! Y esto... ¡No! ¡No! ¡Yo voy a ir despacito! ¡Con buena letra! ¡Despacito! ¡A ver! ¡Yo me la tengo que jugar, eh! ¡No me queda otra! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Qué jugado! ¡Me la tuve que jugar, Vita! ¡No! ¡No llegué yo! ¡Mira! ¡Aquí te tengo que descontar varios! ¡Vamos, vamos! ¡Que la tuviste que jugar porque si no perdías, eh! ¡Claro! ¡A ver! ¡Ahí va! ¡Perfecto! ¡Ahí! ¡No! ¡Vita! ¡Quierta de ti, sí! ¡No sé quién te descontó a quién, eh! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Hola, Milo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Creo que nada, eh! ¡A ver! ¡A ver que fue igual este, a ver! ¡No, no! ¡Te conté dos! ¡No, perfecto! ¡Digo, mal! ¡Ja, ja! ¡Bien, bien! ¡Es como al revés, viste! ¡Claro! ¡A ver! ¡Podría estar jugando esto hasta pasado mañana! ¡A ver! ¡Sí, está muy bueno! ¡Esperamos a que eso abra! ¡Ahora! ¡A ver! ¡Abajo! ¡Ahora, Milo! ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡No! ¡Y eso! ¡Pero eso! ¡Pero! ¿Qué? ¡Pero a ver! ¡Ah! ¡Esto es a la suerte! ¡No es ese el tiro! ¡Pero si metes eso, ya está! ¡No me salió! ¿En serio? ¡Pero en realidad el verdadero está aquí! ¡No! ¡Yo paso por abajo! ¡Ahí está! ¡Claro! ¡Pero creo que si le metías ahí ganabas también! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Logos! ¡Qué buen tiro! ¡Atravesate todo! ¡Creo que fueron iguales! ¡Ay! ¡Vamos! ¡A ver! ¡No! 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 ¡No importa! ¡No importa! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Me llevas! ¡Estamos bien! ¡Vamos! ¿Y eso qué fue? ¡Toma ese tiro! ¡Ese! ¡El tiro que yo le llevo! ¡Te llamó un tiro de suerte! ¿En serio me lo dices? ¡Mira! ¡Dos tiros! ¡Dos tiros! ¿En serio me lo dices? ¡Ajá! ¡Lo tiré a full! ¡Mira! ¡Dónde te tiró el mío! ¡Lo tiré a full! ¡Te juro! ¡Al máximo poder! ¡Al máximo! ¡Eso es suerte, Vita! ¡Eso es suerte! ¡Ah! ¿Viste? ¡Para mí es que está calculado! ¡A ver! ¡Y ahí otro tiro y llegas! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Si metías eso, te iba a tu casa y te rompió el ordenador! ¡No! ¡No! ¡Pero no tuve suerte! ¡Otra vez me descontaste! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Te juego! ¡Ja! ¡Yo sabía que te iba a gustar, Vita! ¡Sí! ¿Y aquí? ¿Y esto? ¡A la suerte también! ¡Zájata! ¿Y esto qué es? No, no me salió No entiendo No, no me salió ¡Tienes que meterte en la cueva! ¿Qué cueva? ¡A ver! ¡En la cueva! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¡Mólamelo! ¡Oh no! Esta parte no me gustan ¡No! ¡Es fast time! ¡Toma ya! A ver... ¡Pum! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡No! ¡En serio! ¡No! ¡No puede pasar eso! ¡No puede pasar eso! ¡No, no, no! ¡No! ¡Toma! ¡Ja! ¡Te descuento uno, Vita! ¡Pum! 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 ¡Ahí va! ¡Ahora sí! ¡Oye! ¿Por qué juegas también? ¡Es que yo juego! ¡Yo juego al golf desde que nací, compañero! ¡Te desconté dos puntos! ¡Vamos! ¡Esto está peleado, eh! ¡Nada! ¡Igual voy ganando yo! ¡Sí! ¡Me sacas bastante! ¡Mira, mira! ¡Me la juego! ¡Adiós, Vita! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! ¡Cuánto potencia tiraste! ¡No te voy a decir! ¡Dale! ¡Adiós, Vita! ¡No! ¡Por qué no me dijiste que era un modo de 60! ¡A ver ahí! ¡Tengo que pasar por otro lado! ¡Pum! ¡Ahí va! ¡No! ¡Casi lo paso! ¡Mira! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No me vas a salir! ¡Vamos! ¡No! Bueno, bastante bien me quedé. ¡No! ¡Yo despacito! ¡Muy bien! ¡Claro! Pero yo me tengo que jugar, ¿sabes? ¡Sí! ¡Tú te lo tienes que jugar porque vas a perder! ¡Yo te voy a tirar así! Aunque así despacito quizás hasta te gano, eh! ¡Ahí! ¡No! ¡No! ¡Se fue! Creo que la técnica es estar en el medio. La técnica es que te calles, Vita. ¡No me insultes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡No! No es tan fácil como tú piensas, Vita. Es súper difícil este nivel. Creo que vas a seguir llegando, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No! Se puede. Todo se puede. Hay que ir como del borde de esta cosa. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Esa era la jugada! ¡Esa era la jugada! ¡A ver! ¡Ahora hay que ir! ¡Y ahora, sácata! Oye, pero ¿por qué te sale tan bien? ¡Porque soy profesional! ¡Triple boogie! ¡Triple boogie! ¡No! ¡No! ¡Toma, mira! ¡Wow! ¡Me sacas! ¿Cuántos? ¡Seis! ¡Me sacas seis puntos! ¡Bueno, no es tanto, eh! ¡Está bastante bien! ¡Seis tiros! ¿Y ese agujero qué hace? Yo por la duda ahí no me meto, eh. ¡No, yo no me meto por la duda! ¡Los saltamos! ¡Pum! ¡Hay varios, eh! ¡Hay varios por el mapa! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Esta es la suerte! ¡Vámonos! ¡Te desconté uno! ¡Vamos! ¡Mira, yo no te descuento nada! ¡Toma! ¡Adiós, Vita! ¡Folda! ¡Bien! ¡Aquí puedo contar, eh! ¡Que la suerte me acompañe! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Aquí tengo que descontar! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Que la suerte me acompañe! ¡Toma, vamos! ¡Pajarito! ¡No te lo puedo creer! ¡Pajarito! 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 ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma, que descontar muchos puntos! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! Creo que te desconté dos o tres puntos ahí, eh! ¡Dos! 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 ¡Madre mía! ¡Estamos a cuatro! ¡A cuatro puntos! ¡No! ¡No cambia aquí, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A ver esto! ¡A ver, a ver! ¡Allá arriba! ¡El final va a estar difícil! ¡Yo la juego ahí! ¡Pum, pum! ¡Anda! ¡No! ¡Igual te quedó bastante bien, te digo, eh! ¡Sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Un punto menos! ¡No! ¡Me volví! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un punto más! ¡Me he vuelto! ¡Ahí está! ¡Ahí, ahí! ¡Perfecto! ¡Me quedó bien! ¡No veo por el árbol! ¡Esto es lo difícil, eh! ¡No! ¡Cuidado que te caes ahí, eh! ¡Vamos! ¡No! ¡En serio! ¡En serio te caes! ¡Ja, ja, ja! ¡Suerte! ¡No! ¡Y yo me quedé aquí, Milo! ¡No! ¡Vamos a perder! ¿Ganaste? ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Me quedaste a terminar el video! ¿En serio? ¿Cómo voy a terminar el video si todavía... ¡No! ¡Buena eso, compa! ¿Quiero terminar la partida, tú no? Sí, 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 pero pensé que te estabas por rendir ya ¿Pero por qué? Es que yo, en ese momento, yo me rendiría Yo dejo todo y me voy ¡Cállate! Yo no me rindo hasta el fin del nivel, ¿sabes? ¡Yo dejo de jugar y me voy! ¡Tienes 30 segundos, Milo! ¡Con cuidado! ¡Apunta! ¡Apunta a la parte no triangular! ¡La parte no triangular! ¡Claro! ¡Así te mantienes ahí! ¡Muy bien! ¡Apúntale! ¡Apúntale! ¡Al pocito! ¡No! ¡Cuatro puntos! ¡No, no! ¡Esto no está bien! ¡Nada está bien aquí! ¡A ver, Lul! ¡Ocho puntos! ¡Me la juego porque me la tengo que jugar! ¡Me fui el mapa! ¿Por qué no fui el mapa? ¡Sólo tenías que bajar con el tobogán! ¡Adiós! ¡No! ¡A ver! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hay que pegarle el triangulito! ¡Pum! ¡Es verdad! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡No me salió ahí, Wallet! ¡Adiós! ¡Ay, no! ¡Me vuelve para atrás pero un poco más y me vuelve al inicio, ¿sabes? ¡No! ¡Qué todo salió al inicio! ¡Si está arriba! ¡Vamos! ¡Ay, ya! ¡Vámonos! ¡No me ha salido! ¡A ver si me sale! ¡No! ¡Me la tenía que jugar! ¡Me la tenía que jugar! ¡Va, va, va, va! ¡Sigue el tiro, sigue el tiro! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡No! ¡No! Creo que igual es, ¿no? No sé, creo que sí Creo que sí, creo que igual es A ver Creo que cuando sea grande voy a jugar al golf ¡No! ¡Nueve puntos! ¿Cómo hago parar nueve puntos en el último tiro, Vita? Creo que es imposible A ver lo que está en el mapa más difícil del universo ¿Qué es esto? ¿Esto escala aquí? Eh, creo que no se ve encima cuando se abre ¡No! No escala A ver, a ver ¡Vamos! ¡Ahí! ¡No! Mira donde queda encima No, no Yo lo voy a hacer despacito Yo no sé tú, pero yo despacito ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! ¡Otra vez me pasé! Ahí Bien Ahí Y Vamos para ahí ¡Perfecto! ¡Pasa ahí, Sobo! ¡Pero! ¡No! ¿Pero por qué salto así? ¿Por qué salta? No sé, te ha chocado contra algo ¡Entonces el tobogán, Milardo! ¡Espera aquí! ¡Tramposo! ¡Dale! ¡Ole, Miloc! ¿Pero por qué salto contigo? ¡Ah! ¿Por qué hay un tunelcito? ¡Amigo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡Casi me voy! ¡Casi me voy yo también! ¡A ver si queda en medio! ¡A ver qué adentro! ¡Esto parece los planetas orbitando! ¡El último hoyo! ¡El último hoyo! ¡El último hoyo! ¡El que me te gana! ¡No! ¡Ya me ganaste, Vita! ¡No! ¡Bueno! ¡Te querías la oportunidad! ¡A que en eso tiene más suerte! ¡Mira! ¡Va! ¡Pero Pepinaco ha ganado, Vita! ¡No! ¡Bien! ¡El anterior me ha ganado Adri, ¿sabes? ¡No paras de perder! ¡No paro de perder! ¡Así que bueno! ¡Viste que ya lo he dicho! ¡He encontrado un juego para ti, Vita! ¡Perfecto, gracias! ¡El mejor juego que he visto en mi vida! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!